Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo cláveres Tengo bombones Tengo un jardín de rosas Y yo las cultive Porque un día te quiero ver aquí Yo te entregaré En mis flores todo mi amor por ti Te veré caer En mis frases en la calle amor por mí Tú caes, 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 tú caes Yo te pego al caer, tú me haces caer, tú caes, tú caes, tú caes Me pasas de tu corazón y no te voy a caer, eres como una cual me fala que sin grano va a caer Te veré caer, te veré caer, no sé cómo no te sabe decirme en mí, te mentimos cuando te hablo así No sé cómo te debes decirme a mí que no entiendes cuando yo te platico a las mujeres Cuando hay amor, no lo voy a un río, no soy un yo Y cuando brío, no es un lío, eso no es un lío Si yo le diría a la que se entere que me manda mi corazón, yo le pasé Y que va, va, Dios sepa, que tengo rosas a mi violeta No hay este discurso, te pongo un pones y todo mi cariño No, 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 yo te amo más que como un pleboy Todas las adultallas siempre van donde yo voy No llevo, me detengo empanqueado, me sinto como un helado No quiero quitar de un vacío, mi mamacito, te quiero o pemas Mira yo, soy sencillo, pero déjame sentir que ni un dinero Malzio, por lo cío, porque también que es, pues soy mis sencillo, sencillo, mirante rico y sencillo Más sencillo que un jardineró que vive en todas las flores catches siendo las más bonitas mal amores觀izadores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y escojo las más bonitas por el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y escojo las más bonitas por el amor de mis amores I'm from, down, across the bed Everybody goes to do the best Basta no to the east, basta no to the west Basta no to the south, basta no to the west You rock your body, rub your body Gotta shake it right now to the death You better do it, you better do it, you better do it Do it, ah! I'm from, down, down, down I'm from, down, regarderSDX I'm from, down, viendo distance You rock I'm from, down, down I'm from, down, down, down I was from, down ¡Gracias! ¡Gracias!